Últimas noticias internacionales Administración de Biden pide a la Corte Suprema cancelar demandas sobre el muro fronterizo Estados Unidos podría dar refugio a los habitantes de Hong Kong que huyen del gobierno chino Reciban todos la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales Hoy les traemos informaciones relacionadas con la nueva política de la administración de Biden en los Estados Unidos y las polémicas decisiones que se siguen tomando en los primeros días de gobierno En primer lugar tenemos la información de la cual están dando cuenta los medios de comunicación internacional y es que la administración de Joe Biden le ha solicitado a través de su procuradoría a la Corte Suprema que suspenda por ahora las demandas que se habían realizado para la revisión de la suspensión del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y también sobre el asilo Esta amigos fue la primera medida que tomó Joe Biden el mismo 20 de enero cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos y fue la paralización de la construcción de este muro entre ambas fronteras que fue además una de las banderas de gobierno una de las principales promesas del presidente saliente Sin embargo la solicitud que se realizó ante la Corte Suprema específicamente pidió que se retirara del calendario la presentación de los argumentos del gobierno sobre la financiación del muro fronterizo y también de un programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar por su proceso en México La exposición de los argumentos en estos casos estaba prevista para el 22 de febrero y para el 1 de marzo respectivamente pero en los escritos que fueron presentados ante la Corte Suprema la Procuraduría Interina de los Estados Unidos a cargo de Elizabeth Prelogar pidió el retiro de la agenda Por ahora la construcción del muro sigue paralizada pese a que hay algunas contratistas que todavía tienen asuntos pendientes relacionados con el mantenimiento de la infraestructura para evitar que existan daños, etc. También están suspendidas las nuevas inscripciones en el programa de protocolos de protección al migrante que se conoce como MPP y que también desde el lado mexicano se conoce como Permanezca en México Bajo este programa, amigos, unos 68.700 mexicanos han sido devueltos a su país para aguardar en él por sus citas ante las cortes estadounidenses Sin embargo, la nueva administración de Joe Biden ha criticado seriamente esta medida debido a que en muchas oportunidades los mexicanos no pueden regresar a Estados Unidos a seguir con los procesos además que muchos de estos procesos se paralizan La organización medioambiental Sierra Club que junto a la coalición de comunidades fronterizas del sur demandó la iniciativa del presidente saliente de los Estados Unidos indicó en un comunicado que la administración de Joe Biden pidió a la Corte retirar el caso de su calendario del mes de febrero mientras evalúa la legalidad de los métodos de financiación y obtención de contratos usados en la construcción del muro Recordemos, amigos, que en el año 2019 una Corte de Distrito y un año más tarde la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito tipificaron como ilegal el intento del expresidente de los Estados Unidos de transferir unos 2.500 millones de dólares procedentes de salarios y fondos de retiro de militares a la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos El traslado de fondos, sin embargo estuvo amparado en una ley de emergencia nacional que el entonces mandatario declaró en el año 2019 específicamente en febrero y que le otorgaba un poder especial para hacer frente a un problema cuando el país se encuentra en una amenaza de crisis exigencia o circunstancias de emergencia y no necesariamente tienen que ser conflictos bélicos o desastres naturales En esta ley se amparó el patriota para destinar estos recursos a la construcción del muro fronterizo Sin embargo, en estos momentos la administración de Joe Biden pareciera dar un revés a la decisión que tomó bastante apresurada el mismo día en que asumió la nueva administración y de alguna manera está retrasando la presentación de los argumentos ante la Corte Suprema Y de esta manera pasemos a la siguiente noticia que está relacionada con la política exterior de Estados Unidos y sus vínculos con sus aliados frente a las amenazas que representa en estos momentos China y es que el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken dio unas declaraciones en las que asoma la posibilidad de que Estados Unidos otorgue refugio a los habitantes de Hong Kong que lleguen a este país huyendo de los desmanes del gobierno chino De acuerdo con Blinken Estados Unidos debería proporcionar este refugio sobre todo a estas personas que están huyendo de la creciente represión de las libertades que ocurren que están ocurriendo todavía en Hong Kong por parte del gobierno chino En sus palabras señala que se ha visto a China actuar de manera atroz para socavar los mismos compromisos que hizo durante la entrega de Hong Kong de Gran Bretaña y esto lo dijo durante una entrevista con medios de comunicación estadounidenses Recordemos amigos que el territorio de Hong Kong volvió a la administración de China en el año 1997 y en ese momento Beijing se comprometió a preservar la autonomía y las libertades civiles en Hong Kong algo que no ha ocurrido del todo de acuerdo con las denuncias que han realizado en este sentido muchísimos políticos y activistas de derechos humanos de Hong Kong De acuerdo con el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos estamos viendo en estos momentos a personas en Hong Kong que están defendiendo sus propios derechos los derechos que sentían que les debían garantizar y si en estos momentos estas personas son víctimas de las autoridades chinas entonces deberíamos hacer algo para darles refugio Y esto amigos se produce justo después de que Gran Bretaña ha permitido que los residentes de Hong Kong permanezcan en el Reino Unido hasta 5 años y luego soliciten la residencia permanente esto en respuesta a las acciones que han ocurrido en Beijing De hecho Canadá también anunció el año pasado medidas para eliminar algunas barreras a los habitantes de Hong Kong que solicitan asilo En diciembre pasado un proyecto de ley para otorgar refugio temporal a los habitantes de Hong Kong en Estados Unidos fue bloqueado en el Senado luego de que Ted Cruz el republicano de Texas objetara la moción argumentando que la ley podría ser aprovechada por Beijing para enviar espías al país El proyecto de ley había sido aprobado anteriormente por la Cámara por unanimidad Blinken también aprovechó la oportunidad para criticar la continua falta de transparencia del gobierno chino frente a las frente a las informaciones sobre la pandemia de COVID-19 Dijo en esta entrevista Blinken que no hay duda de que especialmente cuando llegó el COVID-19 por primera vez cuando se conocieron las primeras informaciones pero incluso hoy China está muy por debajo de lo ideal que es proporcionar información necesaria oportuna a la comunidad internacional asegurándose de que los expertos tengan acceso a esta información cree Blinken que el enfoque que debe tener Estados Unidos en estos momentos es obtener una comprensión total como una responsabilidad de parte de China por lo que ha ocurrido y que hay una investigación que está en marcha ahora mismo pero especialmente Estados Unidos debe asegurarse de que se están implementando las medidas para prevenir que esto ocurra en el futuro es decir Blinken definitivamente aboga amigos por una mano un poco más dura en torno a la política que pueda existir desde Estados Unidos hacia China y esto implica la protección el refugio a los habitantes de Hong Kong que son víctimas de persecuciones y de diferentes desmanes contra los derechos humanos pero también pone la mirada con bastante atención sobre la información que circula desde China relacionada con la pandemia y las consecuencias amigos que esto ha generado en el mundo entero y hasta acá ha llegado este reporte informativo a esta hora queremos agradecerles una vez más por sus preferencias por su simpatía por permanecer junto a nosotros y mantenerse bien informados recuerden que si aún no se han suscrito al canal pueden hacerlo de inmediato y activar la campanita de notificaciones hasta una nueva oportunidad de no ser